muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ha salido este costas manolas un jugador bastante bastante top siempre todos los años está muy chetado este costas manolas creo que han sacado esta carta edición especial de la uefa champions league por su gol contra el barcelona que le dio la clasificación a la roma creo que es por eso y nada que decir de costas manolas que me parece año tras año lleva dos o tres años siendo un jugador súper top si tenéis una serie a muchos utilizaréis un manolas y junto con culibaly me parecen los dos mejores centrales de la serie a este manolas ahora de media 88 me parece un jugador súper interesante vamos a echarle un vistazo vamos a traer la solución más barata sin lealtad que está ahora mismo sobre unas 240 mil monedas piden 3 sbcs ahora les echaremos un vistazo y vamos a ver los detalles de este costas manolas que tiene media 88 ritmo 86 tiene 25 de tiro 47 de pase 67 de regate pero tiene 89 de defensa y 86 de físico 189 de altura bajo un ataque alto en defensa defensa alto rápido con buen físico bueno en defensa alto en defensa me parece un jugador increíble vamos a los atributos tiene 82 de aceleración 88 de velocidad increíble me parece increíble le falla un poco el pase en corto y el pase en largo es un jugador que le cuesta sacar el balón pero bueno 67 de pase tampoco es un pase horrible no está en rojo es naranja bueno tampoco tampoco yo que sé si quieres un jugador para cortar este es tu hombre tiene 73 de agilidad pero tiene 91 de anticipación 85 de compostura tiene poquito control del balón tiene mucha defensa 89 intercepciones 89 marcaje 90 en robos 92 en entradas 90 de salto y 82 de precisión de cabeza 87 fuerza 90 de agresividad tiene poquita resistencia bueno un poquito tiene 79 lo justo para acabar bien el partido igual si os toca una prórroga paséis un poquito más con este costas manolas a esta carta le metería algo de regate y algo de pase porque ya en ritmo en defensa y en físico me parece un jugador descomunal y nada vamos a traer la solución chicos vamos con el primero de los tres sbc bueno camino a la gloria en roma y serie a vamos con este camino a la gloria que vale alrededor de 20 mil monedas sin lealtad nos dan un sobre pequeño de jugadores top de oro y nos piden 11 jugadores de la champions league normales comunes o únicos valoración 80 química 85 así que vamos a ello a kingfire en portería media 81 vamos a poner de lateral izquierdo a es técnico es técnico vale media 76 vamos a poner por aquí a taras o taras o taras o media 76 y vamos a poner a denisov denisov media 81 vamos a poner lateral derecho de media 76 dmc vamos a poner vamos a poner a kritschowiak media 79 y por aquí vamos a poner a manuel fernández que vamos a poner a kritschowiak media 82 md vamos a poner a farfan a la foquita foquita farfan de media 80 vamos a poner en los mcos a mirachuk miranchuk vaya por dios que me equivocado miranchuk aquí está media 78 en el otro mco vamos a poner a zagoev y de delantero centro es perdonar que es el de 81 a esmolov de media 82 vale pues esto estaría valoración 80 química 94 todavía la química os da o sea podéis poner por ahí alguna que otra cosilla si tenéis un jugador en el club que podéis poner pues podéis ponerlo perfectamente podéis poner cualquier jugador incluso y a éste meterle un mc o a éste un mc y aunque uno de todos ellos no tenga química o se os seguiría dando vaya vamos con el siguiente chicos de la roma este sbc está alrededor de 70 mil monedas nos dan un mega sobre sobre de 35 mil nos piden dos jugadores de la roma valoración 84 química 80 así que en portería vamos a poner a chesney media 86 el app el upgrade lateral izquierdo vamos a poner al colar o de media 83 defensas centrales vamos a poner a perín matía perín media 84 y vamos a poner a de brie media 84 lateral derecho va a ser josé callejón media 84 vamos a poner en el m de asuso media 83 vamos a poner a lukas leiva media 83 también vamos a poner por aquí a steven en zonzi steven media 83 esta carta es la de la champions mi vamos a poner a el saraoui el saraoui de media 81 y delante los centros vamos a poner a manjúkic de media 85 este no que es el screen este de por aquí y vamos a poner a veloti andrea veloti y con estos chicos ya estaría valoración 84 química 85 nos dejo un ratillo ahí para que le echéis un vistazo y vamos con el siguiente que es sería este ya está más carete este sin lealtad está sobre unas 128 mil monedas nos dan un sobre de jugadores únicos que es un sobre de 50 mil 12 jugadores 12 únicos y nos piden dos jugadores de la serie a 5 jugadores máximo del mismo país valoración 85 química 80 así que en portería vamos a poner a bufón media 88 lateral izquierdo seguimos aquí con colarón de media 83 tenemos que poner al up defensas centrales van a ser a cervix media 83 y vamos a poner a barzagli de media 84 lateral derecho se lo vamos a dar a samu castillejo media 83 mcdes vamos a poner a chesney de media 86 al up su carta up por aquí vamos a poner a de rosi a ver de media 83 vamos a poner de meceos a fekir por este lado media 85 a rufier media 84 a payet por el otro lado media 84 también y por último vamos a poner a radamel falcao media 85 y con estos chicos ya estaría valoración 85 química 81 os repito está alrededor de 240 mil monedas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda escribirlo en los comentarios a ver si os puedo ayudar a cambiar de algún jugador que digáis oye pues este me sale muy caro si te sabes alguno más barato pues yo os puedo ayudar en cualquier duda y nada chicos dejad vuestro like si os ha servido compartir con los colegas si hay alguno que se está interesado en este costas manolas y suscribiros al canal chicos que es totalmente gratis y me ayudaríais un montón así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta luego chao chau chau